Gracias, Athena, y continuamos con la alegría de viernes. Y bueno, estoy aquí a mi lado con Scarlett Bayesí. Hola, Scarlett, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a las mañanas del 5. Hoy traemos unos esmaltes bien coloridos y vamos a hablar un poquito de los colores y diseños para esta temporada de verano. Ok, bueno, Athena, ve, perdón. Loren, acá te traigo varios colores bonitos que se pueden utilizar para el verano y también diseños también que tengo acá que son de playa y tengo diseños también que son de tribal. Estos son a mano y estos son con airbrush. Tenemos nosotros en nuestro salón una máquina especial que es para hacer diseños con compresor y también los colores que ahorita tenemos acá y a Loren le vamos a empezar a pintar las uñas con este morado que escogió. Bueno, Scarlett, nosotros vamos a enseñarles a los televidentes cuáles podemos hacer a mano. Así en nuestra casa, un pintado sencillo. Explícanos un poquito así como que nos quede bien porque en lo personal a mí se me dificulta mucho pintarme las uñas porque me queda así como rastros a las orillas, pero fácilmente podemos aprenderlo y hacerlo en la casa. ¿Cómo podemos evitar que nos quede acá todo manchado? Primero que todo, agarramos el pincel y le ponemos poco esmalte. Es uno de los errores que muchas personas cometen al sacar el pincel, lo llenamos de esmalte. No, es poco. Es poquito, la cantidad es muy poca y primera pasada, la primera pintada que notamos. Entonces la primera pasada es bien importante. Entonces empezamos del área de cutícula hacia abajo. Del área de cutícula hacia abajo. Así, mira. Por en medio de la uña y luego nos vamos hacia los extremos, a los lados. Correcto. Entonces así. Y eso que haces en la punta, ¿para qué es? ¿El cuál? ¿Esto? Es el movimiento. Cuando le pasas la brocha por la punta de la uñita, ya cuando ya has pintado. Ah, ok. Les voy a explicar eso, es muy importante. Sí. En la parte de abajo, cuando yo voy a finalizar el pintado, ustedes deben de hacerlo porque se descascaran las uñas de la punta. ¿Se han fijado? Entonces ustedes tienen que hacer esto. Como para sellar o cerrar el pintado. Correcto. Y que no se descascaran. Ok. Entonces, bueno, otra vez. De nuevo, en medio, área de cutícula. Scarlett, generalmente, nosotras las mujeres tenemos muchos desmaltes, pero a veces hay unos que con la primera usada ya se nos ponen duros. ¿Cómo podemos evitar o por qué es eso? Ok, bueno, se endurecen a veces porque lo dejamos abiertos, mal cerrados, entonces también se ponen duritos. Y, bueno, no es recomendable ponerles acetona porque se arruinan, entonces lo mejor es que usted le ponga un diluyente para esmalte porque si no se arruinan los esmaltes. Ok, entonces nosotros podemos recuperar esos esmaltes que ya los tenemos duritos, pero que nos encantan, con un diluyente para esmalte. Sí, correcto. Perfecto. Y también les traje, permítame, Laura, enseñarles, para el verano también pueden utilizar ustedes lo que son uñas esculturales, que nosotros las realizamos en el salón. Y se pueden usar ese tipo de esmaltes que son como con escarchitas hidrícolas. Correcto, correcto. Entonces esto lo pueden ustedes utilizar para el verano, lo pueden usar también para un día normal. O sea, estas uñas esculturales ahorita están muy de moda y también la forma que tiene mucho que ver que ahorita está de moda. Escarles, yo soy más de uñas naturales y yo puedo hacerme ese tipo de diseños en mis uñas naturales. Ok, te voy a explicar, como hice la vez pasada, te traje lo que fue el pintado semipermanente. Sí. Esa es una de las ventajas del pintado semipermanente, que vos te puedes hacer diseños con el pintado. Ah, perfectamente, entonces yo me lo puedo hacer en mis uñas que son naturales. Por ejemplo, este diseño que tengo acá se puede hacer con pinceles de colores y se puede hacer en uñas natural fácilmente, igual estos diseños de playa, ¿verdad? Escarles, yo ya tengo esta uña pintada, ya se me secó un poquito, esta mano pintada. ¿Qué vamos a hacer sobre este color base? ¿Podemos hacer un diseño? Sencillito, así para que nuestros televidentes. O generalmente recomiendas que en estos colores se podría hacer un francés con este morado de base. Sí. Bueno, mejor para francés, dejen lo que es colores de base, ¿verdad? El color rosalito claro, el blanco sencillo, porque sí se puede hacer, pero no se ve muy bien. Por ejemplo, el... ¿Puedo combinar este? ¿Dos colores intensos? Sí, puedes combinar. Ahorita en verano también se vale hacer este tipo de combinaciones. Todo se vale, te puedes poner hasta tres colores en una uña, sencilla, te voy a poner para que... ¿Puedo pintarme de diferentes colores? Todas mis uñas, mis cinco uñas, las puedo pintar. Si quiero de mis cinco esmaltes favoritos, puedo usarlos y se ven muy bien. Ok. Perfecto. Así que usted ya sabe en casa que están de moda todos esos colores, los neones, los naranjas, colores fuertes, fusias. Aproveche, úselos ahorita en verano, ya que están súper de moda, o sea, el azul intenso como mi camisa que está lindo y que combina con casi toda la ropa que nos pongamos. Así que yo le animo, que no solo es para jovencitas, también es para ir a las más mayorcitas, a las mamás en casa, diviertas este verano y usando estos colores lindos. Yo necesito una chaca más para que se vea. Ya veo, miren, ya estoy divertida yo haciéndome estos diseños. Gracias Scarlett, tu número está apareciendo en pantalla para quienes quieren localizarte y gracias por traernos siempre las tendencias en colores de uñas. Vamos con más aquí en las Mañanas del 5.